Música Callecitas de piedra Que mueren en el mar Amigos, de Boomerang estamos con Jesús Pacheco que es de la banda La Bolivian ¿Cómo estás Jesús? Muy bien, muy buenas noches La verdad que muy bien acá, disfrutando de la noche acá en Willis Bar Bueno, La Bolivian, una banda muy particular porque lleva 11 años Y sin embargo nunca han sido muy amigos de la masividad, de la popularidad De lo que hoy, viste, todo el mundo busca, que es la fama Creo que también vamos como a contracorriente de lo que está pasando ahora en la música Porque La Bolivian es como un sonido bastante añejo Pero bueno, pero con un nuevo sonido también Tocado ahora, digo, bolero, foxtro, swing, todo eso Se escuchaba en los años 50, 60 Bueno, y la idea de La Bolivian también fue eso Como recuperar esa música con nuevas letras Con la música así, respetando la vuelta del estándar de jazz, del bolero Pero con nuevas letras Yo creo que también por eso, pero bueno Estamos siguiendo nuestro corazón y nuestro camino musical Fieles a su estilo, digamos Sí, 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 sí Hoy por hoy es muy común encontrar grupos que hacen una música con mezcla de distintos géneros Pero ustedes fueron degenerados desde los comienzos, ¿no? Hay un músico que no es tan conocido en Argentina Que se llama Oscar Alemán, de hace un tiempo atrás Y nosotros tomamos como esa manera de tocar música brasilera Tocar música del norte, de América Tocar el swing, tocar el bolero, tocar el foxtro Entonces es como recuperar también la música de Latinoamérica desde otro lugar Porque para mí el rock de Latinoamérica es la cumbia, es el bolero Pero tiene mucho jazz Por supuesto que tiene mucho jazz Y es que el jazz también como que abarcó y abarcó en la bossa nova En la música del Uruguay, en nuestra música también Por cierto, ahora estamos tocando con Cacho Picón Que es un batero de Mendoza, zarpado Un tipo que ha tocado con un montón de gente Desde Pocho Sosa, bandas de folclore, de jazz, de bossa Bueno, y tenemos la suerte de estar tocando con él también Así que para mí es un flash ¿Por qué digo la grabación de este último disco en otro país? Digamos, si fueron a San Luis Fue en el único estudio donde pudimos tomar a toda la banda tocando a la vez Como se hacía antes Es decir, se marca un, dos, tres, cuatro y toda la banda toca a la vez Y no le hicieron muchos arreglos, o sea, fue en crudo como se grabó Está así como se grabó, no tiene ninguna sobre grabación Tiene alguna sobre grabación, puede ser algún piano O alguna tecla, pero lo demás fue todo grabado ahí En vivo y en directo Así que estamos también trabajando en el DVD Porque está todo el disco grabado Está todo el material que va a ser como un pequeño documental De ese disco, que está buenísimo ¿Por qué la Bolivia cuando son más mendocinos que el Malbec ustedes? La Bolivia viene como un juego de palabras También por Oscar Alemán Y por la gente que viene a trabajar la tierra Mendoza que son casi siempre del norte De Bolivia, de Perú Bueno, es como un homenaje a esa gente que viene a trabajar la tierra Y bueno, fue eso también Fue como tomar eso Es como una mezcla rara De la gente que viene del norte a trabajar Y con el swing, y con el bolero, con el postro Con la música del altiplano Suena más a la Colombia Bueno, sí, me han dicho Pero bueno, es la Bolivia Bueno, entonces próximamente tenemos DVD Y bueno, eso va a ser lo pronto a salir Y bueno, la verdad que con muchas fechas Este año la verdad que tocamos mucho Es verdad que no estamos mucho en las redes Ahora recién estamos empezando a trabajar Las redes Tenemos Instagram, Twitter, YouTube, Facebook Han tenido que entrar en la modernidad Sí, 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 por supuesto Porque si no, no, nos quedamos Nos quedamos fuera Pero sí contento porque con la Bolivia Trabajamos mucho Siempre en eventos sociales Casamientos Bares, festivales Es una banda bastante versátil Y la verdad que yo estoy contento Porque no hace falta mucha estructura Para que suene la banda Es como una banda que suena ahí Bien apretada Bien añeja Bien... Yo casi ocupo la guitarra limpia Los instrumentos son limpios Es más... Es más rítmica que... Que de sonido así de potencia Así que bueno, es un concepto Bien... Bueno, muchos éxitos Y nos seguiremos viendo Muchísimas gracias Por la difusión como siempre Así que bueno, nos estamos viendo pronto Un fuerte saludo para la gente de Boomerang Y a la gente de Mendoza Gracias Gracias Chiqui y yo Amando mucho al mucho Yo me salto Rojando del amor El sol Un gustito Hey Chiqui y yo Un gustito Chiqui y yo Un gustito Chiqui y yo ¡Gracias!